...que vino corriendo. Sí, señor, está Fede Causo con nosotros. Le damos la bienvenida a Área de Cultura de la Comuna de Sauceviejo. Desde que ha tomado... Bueno, el Área de Cultura de Sauceviejo está desde hace ya un tiempo hasta parte, Fede, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marit? Ha tomado esta hermosa iniciativa y costumbre de estos eventos populares, muchos de ellos al aire libre, con entrada libre y gratuita, donde la gente del sauceño y toda la zona ha respondido muy bien. En este caso, este fin de semana tenemos dos, ¿no? Exactamente, este fin de semana Sauceviejo está de fiesta, Marito. Tenemos el sábado el encuentro de danzas organizado por el Ballet de Danzas Comunal con academias de toda la región que vienen a la localidad a visitarnos. Un encuentro que se hace en el mismo predio donde... Ahí estamos viendo, ¿eh? Exacto, donde se hace la fiesta esta del pescado de río, que es el mítico Don Roque, que es un predio que tiene vibración propia con el río Coronda. ¿Quiere? Vibración propia. Ese predio, hoy estuvimos, ya estamos como estamos en recta final y vos, ese predio es inevitable que no te transporte a momentos vividos de tu infancia, de la naturaleza, del río, de sauce, de haber ido a pescar o con la familia o al mítico festival del pescador. Festival, me decís festival y yo lo tengo a Charlie con el escurridor el día de Abel Pinto. Sí. Sí, estuvimos ahí, estuvimos con la destreza, con la destreza. ¿Cómo le metiste escurridor, eh? Alta destreza con el escurridor, eh? Totalmente, totalmente. Tiene de garra, eh. Bueno, contá un poquito de este encuentro de danza. Este encuentro está planteado por el taller de danzas de la comuna de Sauceviejo, nuclea academias de toda la región, de San Guillermo, de localidades aledañas como San Carlos, de San Jorge. Sí. Mete muchísima gente y la verdad que va a transcurrir todo el día sábado a partir de las 2 de la tarde hasta las 20, 21 horas, con un muy buen marco de público garantizado. Se mueve muchísimo la gente del ballet de danzas de la comuna. Sí. Hay gente, decías que hay gente de otros lugares. En un momento, yo no sé si me pasaba a mí que lo recordaba porque yo participaba, hace muchos años se daban muchos encuentros de danzas en toda la zona. Uno se enteraba. Después fueron festivales o encuentros que no abundaron más. Yo tengo el registro de Hessler que hace muchos años hace ahí los Kluskevi, que son históricos, son instituciones dentro del folclore. Pero después han desaparecido un poco. Y Sauce tiene mucha historia folclorista. A ver, tiene un festival que es emblema en el país y ha tenido grandes bailarines. Sí, sí, por supuesto. Pero déjame decirte, este ballet que administra, que es el ballet de la comuna, el ballet oficial de la comuna de Sauceviejo, es un ballet que, bueno, su directora Janina Gelaber se mueve muy bien y van recorriendo toda la provincia. Ellos prácticamente todos los fines de semana tienen encuentros. Si bien, como vos decís, puede haber perdido un poco, pero en el interior está muy fuerte la tradición de encuentros de danza. Por ahí, lamentablemente, no tienen tanta difusión. Exactamente, quizás por ahí pasa por eso, pero déjame decirte, este ballet, si yo no quiero tirar información errónea, pero va a estar yendo a un encuentro internacional de danzas, que es en Uruguay, a corto plazo. Bueno, y al otro día, esto es tipo 22, termina, porque hay que dejar todo acondicionado para el otro día, que fue con gran éxito la primera edición del año pasado. Recuerdo que venía haciendo un frío y ese día estuvo lindo, ¿te acordás? Exactamente. Bueno, vamos a ver. Tenemos acuerdo nosotros allá con el tema del clima. Fiesta del pescado de río también, ahí a la orilla, a la vera del río Corondá, con un show musical. Y aparte, una expectativa enorme se ha creado por este festival, segunda edición, Fede. Sí, Marito, esta segunda edición, la verdad que, como en la primera vez estábamos ahí, que no sabíamos, invitábamos a la gente. La posta, loco, esa es la posta. Esa es la posta. Esta es la posta, frito. Exacto. No me vengan con otras cosas. Tal cual, ¿no? La gente recepciona, como vos decías, todo lo que en el contexto que hoy estamos viviendo, plantear ferias, fiestas populares, con entrada libre y gratuita, que planteen un lugar donde la familia se encuentre, para venir desde la mañana con el mate bajo el brazo. Yo tengo un hecho histórico en la primera edición, y fue que compré algo. ¿Sí? ¡Opa! No, mentira. ¿Viste? Pero hay un ticket, algo, alguna... Está, como decía Soldán, la cinta, Gonzalito, está todavía en casa. Es un caballito de madera para mi hija. Lo sigo usando. Hermoso. ¿Viste? Buen precio. Un artesano, ¿eh? El que estaba al lado del artesano le dice, fíjate que no se pasa. Y compré, 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 compré. En realidad, ¿sabés cómo fue, Fede? Él fue, lo sacó, porque él dijo, yo soy... ¡Ah, el campeón! Sacó todo un formulario ahí, y al artesano le importó nada. Debe ser el mismo artesano que ahora nos está preguntando si va a conducir Marito Ariel. ¿A ver? Y que le quedó 20 pesos viviendo, mirá lo que te digo. Esto que era barrancar, Fede, ¿cómo es? Contame, la entrada libre y gratuita. El predio a las 11 de la mañana ya va a estar abierto para que nos visiten. Es muy importante que si querés tener tu lugar en la carpa, que vayas temprano. Exactamente. No obstante, si decimos Don Roque, ¿qué decimos? Silloncito, mesita, mística, festivalera. Entonces, convocamos a la gente que venga con su sillón, su mesita. Es lo que es eso. Para congregarse en este predio, y ni hablar de lo que va a ser la puesta en escena de esta fiesta. Vamos a tener un chupín de surubí hecho en un disco que tiene más de tres diámetros. Ha dicho a la vista, es un show gastronómico. Vamos a tener paella de río, ni hablar las empanadas fritas. Y mirá que cierra. Exactamente. Números artísticos de grueso calibre, como caniche, como palmae. Infaltable, te decía, pescado frito, postas. Y un dato no menor, Marito. Vamos a tener un emprendimiento de gente que hace gastronomía sin TAC para celíacos. Muy buena propuesta para que todos estén incluidos, porque por ahí en la familia siempre falta que no voy, porque no puedo... No, los celíacos también tienen su espacio para poder disfrutar de este tipo de eventos, pasar todo el día, desde las 11 de la mañana, artesanos, artistas, gastronomía, río Coronda. Esta nota la está viendo alguien con el volumen bajo y ya tenés ganas de ir con estas imágenes. ¿Sabés que a mí me agarró una gana de comer pescado terrible? Pero claro. Y eso que comí al mediodía. Hablando de esto, pasé por el quincho chiquito, en la noche le mandamos un beso a Mari. No la dejas descansar, por el Mari, ¿eh? Entre el artesano y Mari. Hace mucho que no. Fetejate el cumpleaños. Fetejé el cumpleaños de Romy. Claro, por eso. De Romy. Le iba a poner el comentario, elegiste el mejor lugar, Mario. ¿Cómo se te ocurrió, no? Bueno, pero de acá al domingo me dan ganas de comer igual pescado. Y aparte, no solamente frito, le contamos a la gente, sino que he hecho un montón de formas. No, no, todas las formas. Parrilla, chupín, empanadas. Las empanadas, una locura. Las mejores, las mejores. La boga, la típica media boga con roquefort, al limón. ¿Hay varios stands o uno solo? No, no, hay más de 15 stands exponiendo. Y ni hablar, regado de los mejores vinos. Ahí está la imagen, mirá. Hay esa carpa adentro, tenés todas mesas, la gente se ubica por donde llegada. Exactamente. Y es accesible para toda la familia porque está pensado justamente para el que tiene ganas de ir a comer su rubia al paquete y dispone y puede o simplemente para ir a pasear y a ver los artistas o el que ya comió y está en sauce también y quiere ir al evento puede ir también. A disfrutar de los shows musical, a pasear con el paseo de artesanos que está buenísimo, insisto. Más de 60 artesanos ya confirmados. Ni hablar, caniche, palmae, espectacular. Qué lindo. Entonces, este domingo, bueno, pueden ir tempranito a pasar el día. Ojalá que el tiempo acompañe también para que la gente pueda disfrutarlo en... ¿Viste ya? ¿Sos de fijarte en el estendido? No soy de fijarme, pero soy de estar seguro y tengo certeza de que vamos a romper todo y el clima va a ser el mejor. Esa es la que va a ser. Y déjame decirte, para el mate, pastelitos, churros, pan casero, tortas fritas, toda la panadería criolla de la localidad. ¿Tú producen batata o membrillo? Batata. No, claro. Pero la entrada es gratuita, además de eso no podemos hacer. Sí, la verdad que la gestión de Pedro Uliambre firme con esa decisión de bancar eventos populares y nosotros celebramos eso. Así es. Bueno, celebramos de verdad. ¿Dónde vas, Jose? Nos vamos al corte, José. Bueno, vamos. ¿Fed, nos vemos allá? Nos estamos viendo. Dale, nos vemos. Ahí está. Pasa Fede Causa en toda esa área de cultura de la comuna de Saucenvijo invitándolos para este tercer encuentro de danza el día sábado allí en el mítico Balneario Don Roque y el domingo la fiesta del pescado de río con un número musical.